En un mundo de apariencias en el que las familias mantienen celebraciones como el sagrado matrimonio, cuatro mujeres viven lo que es una ceremonia sin flores. Escrita y dirigida por Patricio Ruiz Ríos, la puesta en escena presenta a estas mujeres ante una ritualidad de la cual quieren huir, pero cada una tiene intereses que saldrán a relucir en el transcurso del montaje. Cuando era chica, mi abuela me decía, eres tan fría como un narcotrante. Pensé en la abuela que se fue demasiado pronto cuando me dijeron qué flores prefería. Yo aún no sé qué flores quiero. ¿Qué quiero? Magnolias, rígidas hijas de escarabajo. Madres de escarabajo, casi cucarachas tratando de embellecer el mundo. Sin escenografía y acompañadas por música en vivo, las actrices Carmen Ramos, Fernanda Echeverría, Fernanda Bada y Gabriela Gurayev dan vida a los intereses de una madre y madrina por casar a una chica que no está enamorada, pero tiene un prometido con dinero. Mientras, transcurren los preparativos de una celebración que presiona y asfixia más de lo que celebra. Ceremonia sin flores inició temporada martes y miércoles en el Foro Apoconó, de la Ciudad de México, y permanecerá en cartelera hasta el próximo 7 de marzo. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex. ¿Y dónde está el manual? Ojalá mi madre me hubiera acompañado en un día. Sí. Sí.